Estás escuchando Descubriendo Clear. En este episodio conversamos con Pablitux sobre la historia de la comunidad ágil en Latinoamérica, software libre, nuestros tatuajes y mucho más. Te doy la bienvenida al primer podcast de Clear, en el que, como nuevo Clearer, me propuse descubrir cuál es el secreto que hace a Clear uno de los referentes en agilidad organizacional de Latinoamérica. Y qué mejor manera que conectando con cada Clearer y descubrir sus recorridos, experiencias, motivaciones, éxitos, fracasos y todo lo que emerge. Antes de empezar, te invito a visitar Clear.la o, como aprendí de Pablitux, K-Leer.la. Bueno, hoy me encuentro con el señor Pablitux. ¿Qué contarles de lo poco, o bueno, lo que vengo descubriendo y conociendo de esta persona, personaje o no sé bien cómo todavía identificarlo? Es una persona, por supuesto. Pero este alter ego Pablitux, que en algún momento estuvimos conversando de nuestros alter egos y aparece este Pablitux. ¿Cómo lo conozco yo a esta persona? De sus streamings, de sus videos, de traer la temática de la agilidad organizacional y la agilidad en todos sus aspectos, en diferentes ámbitos. Pero bueno, está acá, está enfrente mío, estamos por empezar una conversación que a ver a dónde nos lleva. Y, bueno, primero, ¿cómo estás, Pablitux? Vamos a arrancar por ahí. ¿Qué haces, Maru? Muy bien, ¿vos? Súper, súper. Entusiasmado, emocionado también, porque estamos dándole lugar a este podcast. Igual, tengo mucha, mucha alegría de la invitación que me hiciste de participar en este episodio, que es el primero. No sé si será piloto, si tendremos más. Como sea, todas estas cosas nuevas me entusiasman. Así que así arranco hoy. Bien. Bueno, viste, yo estoy explorando Clear, soy el nuevo Clear, y mi primera pregunta siempre es, cuando entro en un espacio y demás, es ¿cómo te convertiste en Clearer? Primero me convertí en agilista. Yo soy ingeniero en informática. Y durante esa carrera académica, estaba estudiando, empecé a trabajar. En Argentina es súper habitual que la gente, mientras hace una carrera universitaria, trabaje. En otros países hay que graduarse para luego buscar trabajo. Pero en Argentina trabajamos y estudiamos. Y en esa carrera, mientras laburaba en desarrollo de software, pum, apareció un proyecto de agilidad. Una cosa llevó a la otra y cuando hice una materia relacionada con agilidad, dije, uy, yo conozco esto en el trabajo. Hacemos Scrum, estimamos de esa manera, usamos tablero, pum, pum, pum. Así que con el tiempo, ese profe, Juan Gabbardini, me invitó a participar de su materia. Y ahí, ese conjunto de profesores, alumnos, entusiastas de esa y de otras universidades, organizamos el Ágiles 2008. El primer evento latinoamericano de metodologías ágiles. Así lo llamábamos, ese era el lema. En esa comunidad empieza a participar mucha gente, distintos perfiles, gente de empresas grandes, empresarios, gente de tecnología. Principalmente el nicho en 2008, 9, 10 y pico, era software. Ahí empezó a participar un tal Martín Alaimo. Él era un consultor en Accenture que tenía proyectos a cargo en el mundo de SAP. Un gran ERP para organizar sistemas, procesos, etc. Nos conocemos, pegamos onda, viajamos al Ágiles 2010, después que hubo un 2009 en Florianópolis, hubo un Ágiles 2010 en Lima. Viajamos juntos, compartimos habitación, él tenía una charla, yo tenía otra. Entonces, creo que fuimos juntos en avión o no. Intercambiamos tarjetas y su tarjeta era creativa. Esto fue octubre de 2010. Su tarjeta era como un origami que se plegaba. Él estaba dando el salto, o acababa de dar el salto hace muy poco, hacia ser solo emprendedor. Para esa época, ya no era de Accenture, habían pasado unos meses, un añito, ya había decidido saltar a su emprendimiento, que era Clear. En esos meses, previos y o posteriores, yo le decía, che, en tu página web tenés este error de autografía, vendría bien cambiarlo. Esta imagen tapa este texto. Entonces, bueno, él me empezó a conocer porque yo estaba muy presente en la comunidad ágil latinoamericana y argentina, en los encuentros que eran en Microsoft u otras empresas. Y yo lo tenía él porque estaba yendo a esos espacios y porque además empezó a ser como un emprendedor de la agilidad que me entusiasmaba. Decidí, por esa época, fines de 2010, dejar de ser un empleado de la empresa en la que estaba, una consultora de arquitectura y desarrollo de software, que era Epidata, y quería saltar a otro lado. Entonces, evaluaba alternativas de empresas amigas. Tempines, Grupo Esfera, Clear. Clear era la única que para mí era muy, muy, muy compatible con lo que yo deseaba hacer. Porque Martín no estaba desarrollando software, no pretendía, si bien en las primeras instancias de la creación de esa marca había algo de eso de deseo y Martín siempre desarrollaba. Conversé con él, nos juntamos, tomamos un cafecito y parecía que la idea de software libre, consultoría, training, cosas que yo ya venía haciendo en la Universidad de Buenos Aires, en la comunidad ágil y en el marco organizacional que estaba, en Epidata y con los clientes de Epidata, todo eso yo lo podía desarrollar. Entonces me decidí y dije, che Martín, ¿te parece que hagamos algo juntos? O sea, que me sume. Y él me dijo algo así como, me gustaría dejar de ser yo solo yo con mi novia, que era la que lo bancaba en todas, Dani, la actual esposa, la mamá de su bebé. Y ahí fue como que, sí, exploremos esto. Empezamos a co-crear un nuevo propósito entre esas tres personas, Dani, Martín y yo. Y para marzo del 2011 yo renuncio y me dedico full time a Clear, después de haber pasado muchas horas en la mañana en un cafecito en microcentro, en la casa de él, en zona sur o en distintos lugares de la ciudad. Así que durante ese periodo yo me convertí primero en agilista, después en Clearer. Qué genial. Wow. Y nace una nueva etapa de Clearer ahí para mí. Claro. Arranco un equipo que empieza a crecer sin parar. Por eso yo lo pienso como co-founder. No como que creé Clearer, sino como que empecé a formar parte de una nueva forma de hacer Clearer. Claro. ¿Y qué consideras que tenía como particularidad esa primera forma de Clearer? La primera a la que yo me sumé era muy personalista. Era Martín creando cosas, pero no como soy Martín, sino como somos Clearer. Somos Clearer era como curioso porque era Martín el que daba los trainings. Dani lo apoyaba un montón. Tenía algunos otros mecanismos para inscripción y facturación que involucraba unos nombres ficticios muy divertidos. Estaba Mariana. Bueno, había un par de personajes digitales. Esto no compromete nada, ¿no? No, 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 no. Era como que los bots ahora. Estás chatando con un chatbot. Claro, claro. Bueno, te mandaban la factura Mariana, que en realidad era Martín, por ejemplo. Pero yendo como aquella primera forma era como muy Martín y Daniela tratando de hacer un emprendimiento exitoso. Cuando me sumo yo, a los meses ya éramos tres, cuatro socios, literal. No había una empresa, era Martín facturando como autónomo y después Pablitux facturando como autónomo. Y los dos nos repartíamos las facturaciones. Y ahí fue que fundamos la SRL, que sería como una LLC de Estados Unidos o una SAS de otros países. O sea, la SRL, ClearSRL, nace ahí, en mayo de 2011. Y a los dos meses o tres meses ya éramos tres, cuatro socios. Suma a Carlos Peix, Juan Gabardín y Ricardo Coluso, Martín Salías. Eso ocurre en el transcurso de apenas un año. Pasa de ser una persona, barra dos, dos, seis. Y ahora treinta y pico. Y sabes que te escuchaba y dijiste Pablitux, ¿no? En esa época. Y me quedó, y como te presenté con el tema este del alter ego y alguna conversación que tuvimos por ahí. Digo, Pablitux estaba ya, ¿ya existía ese alter ego en ese momento? Existía. Viste que uno se pone nicknames en internet desde que aparece la relación del ser humano con internet. Tenés que decidir cómo es el avatar, el username, el nickname, como lo llamemos. Entonces yo era Pablo LFC de los fabulosos Cadillacs. Y cuando conozco Twitter, digo, ¿en Twitter qué usuario me pongo? Esto fue 2008. No, yo era muy linuxero. Soy muy linuxero. Uso linux. O sea, quien no sabe qué es linux, es una distribución de un sistema operativo. Y el personaje o la mascota de linux es un pingüinito muy simpático que se llama Tux. Entonces, Pablito con Tux es Pablitux. Y Pablitux es el username que elegí de ahí en más, basado en mi creencia de que el conocimiento se tiene que compartir, no solamente a nivel software libre, sino en general. Por eso mi pasión académica por ser docente o hacer el streaming, el Twitch que vos conociste. Claro, que es bueno porque también voy como uniendo, escuchando tu historia, ¿no? Y voy uniendo esto de también cómo elegiste entre las diferentes empresas que conocías de amigos, ¿no? Y elegiste por la con la que compatibilizabas más en esto y te escuché de nuevo lo del software libre, ¿no? Como, ¿qué ves ahí con el tema del software libre? Y yo me considero un militante del software libre y del conocimiento libre. Porque, bueno, durante la carrera universitaria me encontré con estas ideas de, está el software propietario que no te comparto nada y hay otros como más o menos, y está la idea del software libre, no solo el código abierto. Donde hay una premisa que es, yo lo que hice espero que le sirva a toda la comunidad, a todo el mundo, y voy a compartirte todo lo que sepa. Entonces, mi filosofía de vida era muy compatible con esas ideas orientadas al desarrollo de software y a la filosofía del conocimiento. Y cuando conversaba con Martín, yo le contaba que iba a eventos y que me parecía que es usar ese tipo de software en distintos cursos, talleres, etcétera, era como lo adecuado, lo que me gustaba y me gustaba fomentar. Él tuvo receptividad y me dijo, sí, me parece bien que usemos ese tipo de herramientas y que cuando compartamos algo lo hagamos con un espíritu generoso. Entonces hoy, por ejemplo, en nuestras consultorías en Clear o en nuestros talleres, tienen mucho de eso. Yo no es que me guarde un secreto para ver si me contratan el año que viene. Si yo veo que es necesario para el grupo u organización ser humano que tengo enfrente, se lo cuento, le cuento las fuentes, le cuento todo lo que puedo para ayudarlo. Porque para mí no es solo un negocio esto, tiene mucho que ver con poder hacer un impacto real en el mundo. Claro, claro. Qué clave, ¿no? Esto como... Yo lo interpreto como parte de generosidad, que también es un feedback que recibo bastante, ¿no? Que quizás cuando estamos medio parados en este paradigma de, che, te doy todo lo que yo pueda darte, ¿no? Para que te sirva, para que lo implementes, para que... Yendo por esta línea de lo libre, ¿no? Y no me guardo las cosas. Digo, si lo conozco y creo que te puede ayudar, tomá, acá lo tenés. No sé, lo conecto con generosidad, lo conecto con... También con algo relacionado... No sé cómo lo ves vos, no, ahora te pregunto, pero con algo relacionado a cierta humildad también, que quizás desde lo ontológico es como una humildad ontológica de... Yo creo que sé esto, tomá y tomá, te sirve. Y fíjate, qué sé yo. Vos con qué valores, digamos, lo conectás esto? Bueno, cuando se declara software libre, en inglés es free software. Y ahí ellos aclaran. No como cerveza gratis, not as in free beer, sino como freedom, como libertad. Entonces, la asociación entre lo como yo estoy viviendo, la idea de compartir conocimiento no tiene que ver con que el conocimiento tiene que ser gratuito. El software es lo mismo, el software libre no necesariamente gratuito. A veces te pagan y una millonada y obtenés todo el conocimiento del código fuente y por ahí el soporte. Tipo, hola, sí, no me anda tal cosa. Sí, te cobro esa hora de soporte. Entonces lo encuentro como muy relacionado con el dar, así que lo de la generosidad lo encuentro como algo compatible. El dar, el aportar valor, el aprender en comunidad, el que soy con otros, con otras. No es que solo soy yo y hago mi camino. No. Recorro desde que tengo memoria, aprendí algo en la escuela que me entusiasmaba y se lo contaba y se lo enseñaba a mi hermanita menor. Entonces eso ocurría desde muy chiquitito. Y fíjate que el hecho de que en el 2007 para el 2008 hayamos creado un encuentro comunitario, ya te pone diferente a hagamos un evento. Un evento, no importa si lo pensás en el periódico, en el tiempo, etc., es una cosa. Yo puedo cobrar entrada, que no lo hicimos, en el 2008 fue gratuito y por mí hubiera seguido gratuito. Ahí fue free, ahí sí fue free. Fue libre y gratuito. Y gratuito, libre y gratuito. Está buena la distinción. Y que en los eventos de software libre, en los que yo por lo menos me inspiré, tenían esas características. Vengo acá a enseñar, a que aprendan, a que aprendamos, a aprender, a que nos conozcamos. Hay networking, hay compartir conocimiento, hay compartir experiencias, hay abrazos. Entonces ese evento era el nacimiento de una comunidad que afortunadamente tuvo su llegada y las raíces se expandieron por todo el continente y más allá y se profundizaron. Entonces, de hecho, fue el crecimiento de múltiples comunidades. La latinoamericana y después en cada país, cada ciudad, hubo también unos brotes que se replicaron. Entonces, la relación con comunidad, con ser en comunidad, con compartir, por ahí va el asunto, creo. Qué genial. Me encanta. Y pensaba también en esto, ¿no? Como vuelvo al lugar este en el que eran seis personas conformando CLIR, ¿no? O empezando a caminar este camino. Y si vos tuvieras que decir cuál es tu... Me sale decir superpoder, pero no me gusta tanto ir por ese lado, ¿no? Como... O tu habilidad diferencial o lo que vos aportás diferente en CLIR o en este... O que aportabas, ¿no? Quizás hoy es distinto. Diferente en este conjunto de personas. ¿Qué es? Yo creo que son unas características personales puestas en los ámbitos más públicos. Entonces, una de las cosas que creo que era diferencial y que posiblemente lo siga siendo es algo de la energía, del optimismo. A mí me gusta arrancar cosas. Esto del podcast que te dije. Arrancar el podcast me recopa. Por aquel momento me costaba mucho mantener en el tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me aportaban la cuestión de sostener en el tiempo cosas. Pero yo aportaba la energía, el entusiasmo. La palabra por ahí es entusiasmo. Aportaba entusiasmo. Y venía de... Digamos, cuando yo tuve que elegir carrera universitaria estaba entre cosas sociales, filosofía, ciencias sociales, incluso educación física, que el deporte me apasiona y me encanta, o informática. Entonces, ingeniería informática la elijo un poco porque me encantaban las clases de programación en la escuela y todo lo que tenía que ver con la compu, crear, inventar, diseñar, configurar. Y sabía que tenía buena salida laboral y me iba bien. Pero todo lo otro, yo creo que lo metí dentro de mi pack Pablitux a la hora de poder comunicar. A mí me gusta conversar, aprender, dar a conocer. Entonces, toda esa capacidad de expresarme y dar a conocer, en algún momento fue temas relacionados con software libre y luego pasó a ser el agilismo. Creo que la agilidad es importante para el mundo, entonces lo trato de comunicar de una buena manera, aprovechando estas habilidades de comunicación. Entonces, aportaba entusiasmo, capacidad de comunicación, esta energía. Por ahí, creo que iba por ahí el asunto. Mi capacidad de interconectar personas, esto que hayamos pasado a ser solo Martín, a yo, a otros seis que después creció, tal vez fue por el networking que a mí me sale medio espontáneo. Re. Bueno, doy fe lo de conectar personas. Chabón. Me impactó muchísimo este pedido de ayuda que te hice hace unas semanas y la cantidad de contactos y relaciones y compartires que sacaste así de la galera. Lo celebro y creo que también va bastante en línea con lo que hoy estoy descubriendo de Pablito y Tux, fusionados, de esta fusión dragombólica. Me encanta porque los dos hicimos la pose de dragombol. Y ahora quiero entrar a ese lugar. Sos un chabón que se ha tatuado, pero no se ha tatuado cualquier cosa. ¿Qué te ha tatuado y por qué? A ver. Me empecé a tatuar a los 37 años, entonces me demoré y valió la pena. Mi primer tatuaje es un zorrito con la cola de fuego en el espacio y ahí tenía una intención y la sigue teniendo o conteniendo como triple. Uno, el zorrito refiere a Firefox, que es un proyecto y es una fundación, Mozilla, es un producto de la fundación Mozilla que pretende generar una mejor internet, una mejor web. Entonces el proyecto Mozilla y Firefox me inspiran porque son software libre, porque tienen unos valores y unas aspiraciones de futuro hermosas que las aterrizan en su día a día con sus productos y con su acción tanto a nivel negocio como a nivel comunidad. Entonces, hay un zorrito que referencia a Firefox, pero también referencia lo que hace un zorrito cuando está saltando. Este zorrito que tengo tatuado está saltando, acá a Maro se lo estoy mostrando, está saltando así, está como encorvado y está por caer de nuevo al suelo. Esos zorritos hacen eso, los zorros saltan cuando o están jugando, entonces quería recordar la importancia de disfrutar cuando estoy queriendo disfrutar y disfrute, y cuando están cazando, o sea, cuando quieren buscar a foco y están buscando una presa. Entonces, mi trabajo en la concentración y el foco y mi trabajo en disfrutar el camino también están un poquitito en este tatuaje. El otro tatuaje, el segundo que me hice es un lobo, otro animal, y el lobo yo lo asocio mucho a las manadas, a cómo suelen actuar los lobos, suelen actuar en comunidad, en manada. Es raro, el famoso lobo solitario es raro, tiene mucha fama pero en la naturaleza no es tan habitual y nos cuidamos en una manada, se cuidan, tratan de ir el último, va al ritmo del último, entonces el líder va atrás de todo, el líder de la manada esperando y aguantando al que va más lento, entonces tiene mucho que ver con la acción comunitaria, el cuidado del equipo, de la familia, de la sociedad, de la manada. Y el tercer tatu es de los supercampeones de Oliver Atom. Oliver Atom poniendo todo en la cancha, bueno, el fútbol es una de mis pasiones y ese personaje me genera mucho amor por el deporte, por el fútbol, por... sí, por esas cosas. Y yo también veía mucho a los campeones y pienso que también Oliver tiene una mirada de equipo también. También. No es el loboso solitario, ¿no? O sea, es bueno y tiene sus poderes y tiene sus... Me sale mucho hoy poderes, bueno, quizás en otro episodio... Juega bien, juega muy bien, juega muy bien y tiene sus... Pero tiene sus tiros también y... ¿no? Como sus cosas que lo hacen diferente, pero siempre está con una mirada de equipo y la pasa también, no es el... Total. No es que se la lleve. El gol es, claro. No es la estrellita, o sea, si comparamos... No es la estrellita. Sí. Es más Messi que Maradona, si querés. Claro, porque si yo me acuerdo, te acordás que estaba Steve Yugar, o Yuga, o no sé cómo se pronunciará. Sí, Steve era más personalista. Steve era el chabón cuando entrenaba, entrenaba pegándole al mar, ¿viste? Como viste, hasta simbólicamente. Solo. ¿viste? Entrenaba y luchaba y sufría. No tenía mirada de equipo en ese sentido. Después creo que la desarrolla un poco con Oliver se vuelve como un poco más cercano. Bueno, no me acuerdo, pero qué bueno. Y me hiciste acordar algo. Hace mucho, muchos años, yo estaba buscando trabajo como desarrollador de software y fui a una entrevista, te estoy hablando año, no sé, dos mil cinco, seis, o sea, hace mucho tiempo. Y me acuerdo que, ¿viste las entrevistas a esos psicotécnicos que te dicen con qué animal te sentís identificado, qué sé yo? Y yo dije lobo. Y la chica, yo le observé una cara como medio de asombro o de horror y me dijo, ¿por qué elegís lobo? Hasta creo que, si mal no recuerdo, dijo, nunca me habían dicho ese animal, ¿viste? Como que todo el mundo elige el león y qué sé yo, las aves, no sé. Y yo le digo, porque el lobo tiene un sentido, bueno, algo muy parecido, muy parecido a lo que te escuché y me encanta escuchártelo también, me hizo acordar a eso. Y yo digo, el lobo tiene un sentido de manada y todo, está como un poco, ¿viste que hay como un poco de prensa en los animales, ¿no? Qué sé yo, la mariposa tiene más prensa que el murciélago, por decir algo, y el lobo se ve que no tenía tanta prensa y yo estaba reconvencido de que era un lobo el animal que quería elegir. Pero bueno, ¿viste? Las escuchas ahí en el mundo. Total. Así que qué bueno, mirá los tatuajes y por dónde viajamos, qué grosso. ¿Cuáles son, Pablito, me sale como decir, estamos hablando un poquito de tus características y cuál es tu diferencial y qué sé yo, ¿cuáles son, vamos a decir, las habilidades que has desarrollado en este tiempo, ¿no? Que vos decís, mirá, cuando empecé o éramos esos seis, esas seis personas en Clear al principio, esos primeros seis Clearers, bueno, no tenía estas cuestiones, pero hoy, gracias a todo este camino, este proceso, mirá, desarrollé esto, esto y esto. Clear yo lo veo como una plataforma muy zarpada, donde nos potenciamos tanto los Clearers como clientes, como la comunidad, entonces, como la vivo así, no solo como una empresa o como, la verdad que sería como muy reduccionista decir, ah, es que Clear, de hecho, ni siquiera es una empresa, es una red de empresas o son más cosas, ¿no? Será otro capítulo ese, pero ¿cómo es? ¿Entonces cómo es Clear si no es una empresa? Ah, es que somos varias, bueno, como lo veo como una plataforma, logré aprovechar esa plataforma que ayudé a co-crear este, para desarrollar habilidades, tanto en mí como en, como te decía, en el equipo, en mis compañeras, compañeros, en clientes, en la comunidad, entonces, lo que te decía hace un ratito que yo no tenía, yo siento que hoy tengo la creencia de que ya puedo, entonces, para poner un ejemplo, me proponía llevar adelante algo relacionado con desarrollo de mejores patrones de software y en Clear encontré que podía hacer que todos los primeros miércoles del mes haya un Coding Dojo en nuestras oficinas abierto, así eso tenía continuidad en el tiempo y fueron como, no sé, 100 Coding Dojos que facilité, tanto en Buenos Aires como en cada lugar al que viajaba de Latinoamérica hacía Coding Dojos, entonces, ahí aprendí que yo tenía la posibilidad de tener persistencia, consistencia y mantener en el tiempo iniciativas que fueran valiosas para mí, qué cosas yo hacía antes de manera consistente, jugar al fútbol varias veces por semana, pero eso no es que era simplemente algo que yo podía hacer, eso medio como en mi cabeza ocurría, en cambio para otras cosas, tal vez más las ligadas a lo profesional, yo no sabía qué tenía ese superpoder o esa posibilidad siquiera, ni siquiera es un superpoder para nada, entonces, hoy desarrollé la capacidad de mantener asuntos importantes en el tiempo. Genial, que un poco, sí, ¿algo más? ¿Se te ocurre? y desarrollé mucho la capacidad de escucha, solo hablaba y no escuchaba, por ponerlo de una manera bien cruda y casi insultiva, pero que lamentablemente me describe mucho, o sea, soy de hablar y creo que desarrollé la escucha en estos años, por poner dos características, ¿no? Qué bueno, pienso también, viste, que a veces nos va quedando como alguna etiqueta, pienso, ¿no? en el tiempo que quizás para nosotros, nosotras, la tenemos como actualizada o ya no está o lo que sea, pero quizás el contexto le quedó que esa etiqueta era así, ¿no? y vos ¿qué etiqueta pensás que te puso esa comunidad y que quizás hoy ya no es tan así? Bueno, la de que hablo más que escuchar, yo creo que está puesta esa etiqueta, creo que le bajé un poco, estoy trabajando en el asunto in progress, work in progress, está work in progress, creo que va a seguir y work in progress, hasta que me muera, pero puede ser que eso esté ahí muy presente, etiquetas obsoletas, ¿no? Estamos buscando etiquetas obsoletas. Claro, sí, que para vos ya, esto ya no, ¿cómo, ¿no? Ya no va. No hay tanta, yo creo que mantengo mucho del Pablo Tartorella que era hace 10, 15 años, no sé, no soy tan noctámbulo, yo era muy de la joda, y ahora soy un hombre de familia, entonces tal vez esa puede ser una etiqueta bien válida, que a cualquier evento que iba, era el último en irme de la fiesta. Tal vez hoy tendría esas ganas, pero sé que no conviene. Sí. Un fiestero. Sí. Hoy me gustaría, pero sé que no conviene, entonces tampoco no soy ese. Claro. Claro, qué bueno esto. Pensaba, hace poquito leía un newsletter de una persona que sigo, que me gusta mucho, que habla bastante sobre inversiones y qué sé yo, ¿no? Pero el otro día trajo algo relacionado al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y cómo a medida que, bueno, no sé, por lo menos desde su mirada, a medida que íbamos creciendo o vamos creciendo, cómo empezamos a valorar el mediano y largo plazo y las decisiones las tomamos en, ¿no? Que quizás, bueno, me quedo de fiesta toda la noche, buenísimo, genial, pero hoy quizás, me ha pasado, y lo digo en primera persona, hoy digo, la resaca de mañana no me la banco, pero ni a palos, no quiero, gracias, ¿entendés? Tal cual. Quizás a un otro tipo de fiestas, ¿no? Digo, no importa, pero no sé si te hace sentido. me gusta, me gusta el link con el mediano y largo plazo. Total, tal vez antes era más impulsivo y hoy lo medito más, lo analizo más. No me convertí en un analítico, ¿eh? Para nada. No, no. Soy más entusiasta que analítico, pero hoy estoy adquiriendo esas habilidades, un poco respondiendo a lo que me preguntabas. Claro, pero quizás no tiene tanto que ver por eso con haberme convertido en, sino con que hoy priorizo diferente, ¿no? O tomo otras decisiones porque el mediano o largo plazo hoy tienen una prioridad, ¿no? Decís, me convertí en una persona de familia, un hombre de familia. Bueno, seguramente, y por lo que yo te voy conociendo y demás, eso tiene una prioridad para vos, la familia. Total, total. ¿Y cómo priorizás? A ver, ¿qué cosas estás priorizando hoy? Ah, porque yo lo decía, como que los encuentros tienen que ser sí o sí en persona y con la pandemia lo virtual pasó a ser como mi medio preferido y cuando me toca ir a algún lugar, una oficina o cambiar de ciudad, que sea como más heavy, me da una fiaca pereza pachorra en la palabra que, en el idioma que se diga, no, no quiero, quiero conectarme a una reunión virtual y posiblemente la gente que haya conocido el Paulitux de hace mucho, prepandemia, diga, no, este es un talibán de encontrarse en persona y hoy ya no, hoy por ahí privilegio más estar acá y poder hacerme mate en la cocina o ir a buscar a Celes a la guardería, a mi hija a la guardería y eso hace el puente con que priorizo. Claro, vamos cambiando, ¿no? Esas prioridades, qué genial. Bueno, qué bueno, me da que pensar, en principio quiero saber cómo estás hasta acá, cómo venís transitando esta conversación. Bien, estoy pasando bien. Muy bien. Me, me gustó acordarme y repasar cositas de los últimos años, te confieso. Genial. Me da curiosidad porque lo planteamos como la entrevista para mí, pero durante varios momentos me dan ganas de preguntarte muchas cosas a vos. Me gustaría tal vez hacer la entrevista a Maro. Ok. escucharla, si no es hacerla, escucharla. Dale, sí, 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 la haremos, claro. En un momento creo que me apareció esa idea como de, ok, quizás también puedo compartir, ¿no? Desde ese lugar, pero bueno, podemos hacer... ¿Usted tenés tatuajes, por ejemplo? Tengo tatuajes, sí, tengo tatuajes, sí. ¿Y alguno que valga la pena mencionarlo así como estos que digas con el sentido o el significado? Los tres tienen sentido, me los hice, yo no me los hice tan, como dijiste, tan tardíamente como mencionaste, sino más bien más tempranamente, con lo cual las referencias me han quedado un poco desactualizadas, pero va, porque tengo un duende, tengo un puma y tengo un hombre alado y me los hice a los 16, a los 17 y a los 18 en ese orden. Quizás con el que más hoy me conecto es con el hombre alado, ¿no? Como esta idea de volar y yo en ese momento también estaba en un proceso, pero bueno, lo hablaremos en mi episodio. En tu entrevista va a dar. Hacemos un cross episodio ahí próximamente, quédense sintonizando síganos en Spotify y van a escuchar ese potencial episodio. Bueno, Pablitux, me sale esto, ya que estamos pensando a futuro y viendo hacia dónde va este podcast, que lo iremos descubriendo además, como dijimos al principio es un piloto y demás, ¿qué le recomendarías a los próximos, las próximas clearers que pasen por este espacio antes, durante y o después de pasar por acá? Es como una recomendación bastante genérica, como sean ustedes mismas, personas, clearers, cuenten sin tapujos, vos me, al invitarme me hablaste de la vulnerabilidad y yo creo que estoy pensando en contar cosas sin temor a exponerme, de hecho, esta idea de algo malo o algo que aprendí sin culpa o que no aprendí, no sé, yo por ejemplo sigo sin ser muy bueno gestionando emails, se me acumulan, no respondo a tiempo, entonces eso, por ejemplo, durante una época de ser clearer lo había mejorado y ahora volvió a bajar un poco y no, tengo cientos de emails ahí esperando ser leídos, entonces, esa idea de contar cosas y que nos conozcamos en profundidad me gustaría que otras personas también lo hagan y que, y que, ay, ya sé, que lo podemos hacer también acá, algo, algo para, para contar de clearer que me guste o que está por desarrollarse, como, como el like y un delta, como un plus y un epsilon, algo así. Está bueno, y qué se te ocurre así, como que, que algo que te guste hoy de clearer, mucho, no sé si lo más, pero algo que te guste mucho de clearer. A mí me gusta mucho como la, la sensación de equipo barra familia, o sea, hay una sensación de cercanía y de confianza y saber que nunca, cualquier reunión va a haber algo notoriamente o importante o divertido o de aprendizaje, tengo una admiración muy grande por los clearers, entonces, ahí hay como una serie de cositas que me encantan. Qué bueno, qué bueno. Sí. Como nuevo clearer, doy fe, ¿eh? que, que lo estoy habitando. ¿Está pasando eso? Está pasando, está pasando. Que, de hecho, así, contando algo que sucedió hoy, que me encantó, me mandaste un telegram, che, estamos en este espacio, te sumás, me sumé, estuvo buenísimo, me llevé algo, aporté algo, no sé, es como, me gusta cuando pasan esas cosas, ¿no? Como, esas sincronicidades. Y, bueno, y un delta, clear, algo que vos decís, che, esto todavía es mejorable o estamos en camino de... Como todo es perfectible, todo clear en todos los aspectos es mejorable, entonces, listo, ahí hay una premisa que ya está declarada. Sí, sí. Y dentro de lo que, lo que me estoy metiendo yo en este último tiempo, que es como la, en el dar, un apoyo más sistémico a la cuestión interpersonal y personal del cuidado, etcétera, creo que ahí tenemos muchas oportunidades porque durante un tiempo supimos ser una organización de individuos haciendo cada uno lo mejor posible, pero medio por la suya. Y hoy estamos consolidándonos en la articulación. Entonces, hay productos que, si yo lo tenía como una charla y vos lo tenías como otra charla y hubiera muy parecido, a lo mejor estamos buscando eso y esa idea de productización, no digo la estandarización mala onda, sino la que es la buena onda, la que nos potencia, nos encuentra en sinergia. Así que creo, lo estamos recorriendo, pero cuando estemos en un sweet spot, en un momento mejor de esa articulación, va a ser mucho más impactante en el mundo y lo vamos a disfrutar más. Tanto las personas en Clear como nuestros clientes, nuestra comunidad, etcétera. Genial. Como estamos muy Steve, nos estamos yendo más a... Estamos Oliverizando. estamos haciendo más juego en equipo. Oliverizando. Sí, me gusta. Retomando. O Benji, ¿no? Benji también tenía una mirada así muy de equipo, muy buen arquero, todo. Bueno, quien no sepa que estamos hablando, bueno, supercampeones, años noventas, chocolate, yo me recuerdo chocolatadas, post-colegio. Sí, yo veía a Yusha y supercampeones, pero por si quieren vérselo, está en plataformas de streaming una versión bastante actualizada de esa serie. Genial. Anime nos ha, al día de hoy nos sigue significando, generando significado. bueno, Pabalitux, un placer total, gracias por este espacio, por este momento, por esto que decías, ¿no? Abrirte también a, bueno, mostrarte, no sé si es tanto abrirte, sino a permitirte también este intercambio, a que, ayudarme también a descubrir qué hay ahí atrás de Clear, ¿no? Y de esta comunidad a la que, bueno, vengo siendo parte hace poquito y, bueno, estoy asombrado, por un lado, también curioseando, también explorando, así que, te lo súper, súper agradezco. Y, bueno, no sé. Son mutuas los agradecimientos a seguir descubriendo Clear y a seguir disfrutando del camino. Gracias por esta conversación tan amena y por ser un anfitrión tan genial. Un placer. A quienes nos acompañaron hasta acá, que seguramente, eso es lo más lindo de todo esto, es que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero nos acompañaron, así que les agradecemos un montón, también, les pedimos y les invitamos, las invitamos a que compartan, porque quizás esta conversación, no sé, colabora en algo en otras personas. Y, bueno, y si nos quieren curiosear un poquito más, clear.la. La otra vez me preguntaban, ¿cómo se escribe clear? Porque cuando vos lo decís y la gente no sabe, piensan que es clear de C-L-E-A-R. Bueno, de ahí nace la marca, El nombre nace de la claridad, el clean code, es una personificación del concepto de claridad, transparencia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegaron a la K-L-E-E-R? Fue una colaboración entre Martín Gorricho, un diseñador no solamente gráfico, un diseñador de la hostia, y Martín Alaimo. Fueron esos dos Martínez que nerdearon. La K tiene como su unicidad, etcétera, y nacía de allá. Yo creo que fue de esas conversaciones que tuvieron Martín Gorricho con Martín Alaimo, que salió. De hecho, el caso de la creación de la marca Clear está en un libro y es muy bonito. Te puedo pasar el link para que lo referenciemos. Lo podemos dejar. Bueno, genial. Entonces, mira, sin querer queriendo, cerrando el podcast y todo. Cómo nace el nombre. Cómo nace el nombre, si lo querés conocer, vas a encontrarlo en el link y también alineado con esto que nos pasa de generosidad y dar. Viste, como nunca nos conformamos. Tomás, y además tenés el link también. Y otra cosa más. Yo le digo K como K y leer. Entonces, y le digo punto L-A. K leer. Entonces siempre le pongo K leer como Claire y punto L-A de coma de Latinoamérica. Punto L-A de Latinoamérica. Latinoamérica por ahora. Ya accedimos esas fronteras y eso es muy bueno. Ya está accedida esa frontera. Estás en Italia, amigo. Ya estoy en Italia. Así que, por ahora también. Por ahora. Todo es por ahora. Todo es por ahora. Bueno, Palitux, un placer. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.